Le habrá que decir que es bueno que ha llegado un momento importantísimo en donde todos los municipios y me imagino que después el gobierno de la provincia exigirá a todos los vecinos de este departamento, los municipios y comunas vecinas que tengamos todos la misma obligación como la que tiene Hernando de vertir los residuos urbanos allí en la planta de Río Tercero. Ojalá que se cumpla y que la ley sea pareja para todos. Y uno que anda por diferentes lugares del país, la verdad que ver intendentes que abordan el tema con una enorme responsabilidad y por sobre todo un gran compromiso como es el caso de Gustavo, como cabeza de la localidad de Hernando, la verdad que me pone contento porque nosotros hace muchos años que estamos en el tema ambiental y vemos a lo largo del país que por ahí las cosas no se hacen como corresponde y encontrarnos hoy con la comunidad regional Tercero arriba suscribiendo ya un contrato hace varios meses y hoy con una de las localidades más importantes del departamento firmando el convenio y empezando a trabajar con nosotros y darle una disposición como corresponde a los residuos, la verdad que nos pone muy contentos y además me pone muy contento que lo aborden con responsabilidad y compromiso. Y esto la verdad que es un auspicio muy grande, amigo recién lo conozco, pero usted ha sido el problema de San Ángel Salvador el que venga hoy acá porque para nosotros la producción de basura es muy extensa y ya estábamos a un punto límite. Así que esperemos tener un buen cordial desempeño, haremos todo lo posible por cumplimiento con todas las normas, como dijo Carlos, como dijo Gustavo, estamos preparados para eso, muy preparados para eso y no vemos el momento de llegar. Ahora somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a disminuir los residuos porque si bien tenemos un lugar a donde disponerlos, debemos comenzar con la disminución de estos residuos, de qué manera, de la manera que venimos hablando desde hace mucho tiempo y es a través del reciclado. ¿En qué condiciones ustedes encontraron estas plantas allí en Río Tercero y también en cómo se enmarca este convenio entre la empresa y los municipios? Ustedes han firmado un convenio por 10 años aquí con el municipio de Armando por 5 años. Bueno, la planta en realidad es una planta que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba hace varios años. Nosotros a partir de agosto del año pasado le encontramos la planta con algún deterioro producto del paso del tiempo. Tuvimos que hacer algunas obras de adecuación que nos permitan dejar las instalaciones como corresponden para poder operarla. Esas obras se hicieron, se terminaron. No recuerdo bien la fecha, pero creo que hace unos 30 días hicimos la inauguración de la planta donde invitamos a los distintos intendentes y a la autoridad del gobierno de la provincia de Córdoba y hoy estamos en condiciones ya de operar. Nosotros hicimos efectivamente la culminación de esa adecuación de la planta y algunas modificaciones y algunas cuestiones que le faltaban para poder estar operando a partir de esa planta. Por supuesto en el marco del convenio que firmamos con la comunidad regional. Ahí se firma un contrato con la comunidad regional donde nosotros tenemos la operación de la planta y ese convenio nos habilita suscribir los convenios con las diferentes municipalidades. Acá hay un costo de disposición final de la basura, que es lo que nosotros tenemos que abonar a la empresa por llevar la basura y después está el costo logístico que tiene que ver con llevar la basura, o sea el traslado y el tratamiento previo antes de llevarla. Es decir, lo que va a ser el costo con la empresa y con la comunidad regional se firmó un convenio a la empresa con la comunidad donde el costo sale de una fórmula polinómica que tiene en cuenta algunos de los aspectos más sobresalientes de lo que es el tratamiento de la basura en la planta, como tiene que ver con las bolsas, como se llaman las cápsulas, el gaso y el costo de la mano de obra. Bueno, hay una fórmula polinómica que se va a ir actualizando de acuerdo al, por supuesto, el ritmo inflacionario que tenemos, no puede ser nunca fijo eso y ese va a ser el costo que nosotros tenemos que pagarle a la empresa. Y después el costo del traslado que vamos a tener y del tratamiento que vamos a hacer aquí en la localidad. Por eso es algo muy importante lo que dice Mariana, que reducir en origen lo que es la basura. Porque, bueno, el municipio va a tener ahorros importantes, lo que va a ser no solamente el traslado sino también la cantidad de basura que va a tener que llevar a la planta. ¿Hernando va a recibir basura al intendente de otros municipios, de otros comunes, desde aquí partir hacia Río Tercero? ¿O únicamente se va a hacer el trabajo local? Mira, el proyecto de la planta de transferencia que nosotros propusimos podría haber sido financiado por la Secretaría de Ambiente, o sea, no, no, o sea, la Secretaría de Ambiente no tiene los fondos suficientes como para pensar que en el corto plazo eso pudiera ser posible. Así que es un proyecto que, por lo menos en mi gestión, está descartado. ¡Gracias!